Hola, mi nombre es Guadalupe Díaz. Actualmente estoy cursando el noveno cuatrimestre en la carrera de Ingeniería en Energías Renovables en la Universidad Tecnológica de los Valles Centrales de Oaxaca. Formo parte del Centro Universitario para el Liderazgo de la Mujer y actualmente soy becaria para realizar un viaje al estado de Oregon en los Estados Unidos. El objetivo de mi viaje es adquirir conocimientos que puedan fortalecer mis herramientas de emprendimiento y liderazgo para así poderlos aplicar en el estado de Oaxaca. Soy Guadalupe, soy C mujer, orgullo UTBCO.